Música No te queda opción Seguro te divertís Reinos con vos Tenés la solución Para cambiar tu vida ¡Dale! Te proponen Olvidar de qué pasó Ahí está el hombre comentando en vivo Si no encontrás La felicidad en mi guía Te regalas Te regalamos Alegría Montón ¡Dale! Tenés la solución Para cambiar tu vida ¡Dale! Te proponen Olvidar de qué pasó ¡Dale! Si no encontrás La felicidad en mi guía Te regalamos Alegría Montón ¡Oh! Muy buenas tardes Amigos Bienvenidos a Tenemos Wifi ¡Epa! Estamos en vivo Ocho de la noche Siete minutos Señoras y señores ¿Qué pasó? La superproducción del programa De hoy No la van a poder creer ¿Qué pasó? Una superproducción digna de Hollywood Una producción digna de la India Donde ya se está superando en efectos cinematográficos a Hollywood Muy bien Una producción digna de Madrid ¿Eh? Donde la industria televisiva Es como las de acá ¿Eh? 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 No sé ¿Qué dice? La imparación para el sal Conseguimos ¿Qué conseguimos? Un cuadri... ¿Eh? ¿Un qué? Bueno ¿Un qué? En realidad son... ¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, no! ¡Boludo! ¡Pará, pará, pará! ¡Mirá la cara de Trini! ¡Boludo! Cuidá la escenografía Pará, pará Ahí está Señoras y señores Atención Hoy hay un programa Superespecial Sí No entiendo por qué no están acá Hoy les cuento Les cuento la realidad Sí Hoy no era la idea Ni salir afuera Era que estén acá todos Por eso está esto preparado Claro ¡Llegaron cuatro colchonetas! ¡Los sobran dedos! Hay pocas colchonetas Pero es estratégico Humilde todo Porque acá Va a haber enfrentamientos Está todo pensado Entonces Los competidores Van a tener que intentar Llevar a su oponente Al lado donde no hay colchonetas Para lastimarlo más Ah Es un juego de estrategia No es porque Solo había cuatro Sí ¡Sí! No es el juego de calamar ¡No! ¡Sí! Señoras y señores ¿Qué pasó? Un programa emblemático Que hizo esta productora Hoy tiene su remake ¡Wow! Pero con los que no quedaron O sea, los actores Que en realidad no son actores Son deportistas Son luchadores Son personas que componen Un personaje dentro de un ring El mejor gran de la historia ¿Qué referió que está? No hay referi hoy No había guita para colchoneta Crecate que era referi Perdón Señoras y señores Hoy Acá En Tenemos Wi-Fi ¿Qué pasó? Los luchadores Que no quedaron En 100% lucha Va a aparecer ahora ¡Wow! Un programa que produjo Esta productora ¿Alguien de acá lo hizo? Nadie hizo No podría haber ¿Nadie hizo acá? Nadie Acá no lo hizo nadie, ¿no? La momia blanca ¿Cómo lo hizo acá? Estoy vendiendo Que lo hicieron Sebasoto no hizo éxitos No, pará En otro estudio Pero lo produjo Cuarzo Ok, ok Pero la gente ¿Qué sabe físicamente? Yo digo Acá está productora Perdón ¿El árbitro era Lucho? ¿Quién es Lucho? ¿Dónde está Lucho? ¿Quién es Lucho? Ah, Lucho Que viene una vez A ser jurado De la cost Él era árbitro ¿En serio? ¿Y no lo pudimos Conseguir ni a Lucho Para que venga hoy? No nos quiere más Ah, lo llamaron No quiso No quiso venir No quiso venir Lo llamaron Y no quiso venir Ok, ok No, está bien Bueno No va a haber árbitro Hoy Porque Lucho no quiso venir Lo que no entiendo yo Es por qué no están acá Los luchadores Porque hoy No teníamos en la rutina Si vos ves la rutina Al día de hoy De tenemos wifi No, no hay Mentira Estoy jodiendo Pero si habría rutina Sí No diría Nico sale afuera Porque los luchadores Deberían estar acá Ah, claro Porque hay mucho material Obvio Pero no entiendo Por qué están afuera Y por qué voy a tener que salir No va a ser para rellenar tiempo Ay, no me da De verdad De salir de ahí El cuadrilátero tiene que salir Tengo que salir de acá Guarda, eh Estás encerrado en el ring Perdón ¿Cómo hoy nos sobra contenido? Se va ¿Y cuándo no? No, no, para saber Hoy hay una producción Nunca vista la televisión ¿Eh? Único ¿Qué dice? ¿Cuántos puntos, Nico? Sí, nunca vista realmente No, el programa de hoy es un... ¿Un? Un seis ¿Sí? Ah, es mucho, eh Está armadito, eh Bueno No, contenido hay ¿Qué falta? Hay que ver qué calidad Hay que ver la calidad El contenido está ¿Cómo andan, Lara? ¿Bien? ¿Cómo estás? Todo muy bien ¿Y ustedes, Mica? Está muy bien también Estaba con frío ¿Ya le pasó un poco? Ya se me pasó Bien, perfecto Perdón, ¿qué me decís? Murió, murió Quiero haber partido ¿Cómo terminás? Pero no está bien Que vos que laburás acá ¿Sabés la gente que se muere Por estar acá meando el programa? ¿Qué quiere estar acá en el piso? ¿Qué conectada en YouTube? No, no hay nadie No, no, pensé que iban a escribir Yo, yo, yo Escriba la gente que está en YouTube No, no, no Casi en el corralito del boliche, Nico Entrá, tenemos que estar Perdón Me escribe Claudio Brusca ¿Está mirando? ¿Esto es verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Dice Yo, Nabo Me acuerdo, me habla a mí Presenté shows de 100% de lucha Casi seis meses ¿Qué? Los cobraba él No los presentaba Las presencias manejaba Perdón, ¿cómo que presentaba shows? No, en teatro también en un momento Pero, ¿qué? Él estaba en el teatro Y presentaba los shows No, mirá que estaba en ese curro Mentira Esto es verdad A ver, ahí está escribiendo A ver Aclara, Claudio No, Nabo Mucho Nabo, dice Con la masa Ah, él laburaba con la masa Grosso Claro, me dice Hay fotos Bueno, y mandame No entiendo ¿Cómo, cómo? Decime, decime Tenemos pruebas A la masa recusó en una expo ¿En qué expo? Expo... Una expo Expo luchador No sé, eran expo cannabis, ¿no? No, ¿qué haces? No, no Porque escuché yo Tenía un local ahí Ah, la masa andaba ¿Le gusta el sofá? No, no, para saber Qué buena Ah, sí, sí, me dice el director Perdón Hay fotos Vos tenés el corte Vos tenés el corte de uno De los luchadores ¡Apa! ¡Apa! La peluca me va a hablar justo Del boicano Por favor Con la peluca esa que tenía Falta la máscara Por favor Dale No, a mí me gustan las historias Que entrena y que se sube el short No entiendo por qué se sube el short Mucha bici hace además Siempre bici ¿Viste los jugadores esos? Están cansados Pero él está entrenando abajo Abajo del edificio donde vive Pero bueno ¿Quién lo graba? No sé quién lo graba Bueno, sí, sí Y habrá fotos, entonces Mandá, mandá fotos E iré para afuera A buscar a los luchadores Daniel Bonichénico, dale Está como en banana, dale Por las dudas andate, hermano ¿Sabés qué me siento? ¿Viste que pasan por el medio? Salí por el medio, dale ¡Atené cuidado! ¡Atené, dale, dale, dale! ¡Bravo, boludo! ¡Bravo, boludo! ¡Guarda! ¡Cuidado el piato! ¡Cuidado, cuidado! ¡No le da el tiro al pantalón! ¡Cuidado la cintura! El tiro al pantalón no me da Ahí va, ahí va Lo ayudan Estás achuchillado hoy, ¿eh? Ahí va Ahí va, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Trini, ¿no? Bien Estás parado Bueno, señal, ¿qué pasa? Te veo en el red ¿No? Sí, no, no Eh, me voy para afuera, che Vaya No entiendo por qué no están adentro los luchadores ¿Qué les pasa? Son los luchadores que no quedaron en 100% lucha ¿Quiénes estarán? O sea, a ver Estaba Biloni, estaba La Masa Sí Estaba... Había uno que llamaba Delivery Boy Es cierto Que le choreó acá No sé quién le choreó a quién Pero ellos son los que querían estar y no quedaron O sea, acá hay gente que tiene talento O sea, gente que tiene talento para luchar ¿Se entiende? Sí, sí Hay luchadores nuevos Atención Hay luchador ¿Qué pasó? ¿Ese es un luchador? ¿Es un luchador? Miedo No, pero... Ah, ya sé cuál es este luchador ¿Quién? Este es el luchador que canta como Valeria Lynch No ¿Sabés qué es el luchador que canta como Valeria Lynch? Perdón Vení un segundo No, no, no Ni porque si no, si sale goma A ver Perdón ¿Usted es el luchador que canta como Valeria Lynch? Luchador, el motoquero, el delivery, el que quiera ¿Cómo sería Valeria Lynch ahora? Amame en cámara lenta, suavecito dulcemente Amame en cámara lenta Es excelente Es lo mejor que tenemos, quedate Muy bien Buenísimo ¿Cómo anda Nico? Tengo una amiga para presentarte que también tiene una voz espectacular ¿Qué se va a pasar acá? Uy, nos quedamos sin laburo Patricia Sharon con ustedes, fuerte aplauso Este se volvió en la recepción de los talentos Es un formato, ¿eh? Me gusta Llega Patricia en la recepción de los talentos Por favor, chicos, denme una oportunidad A ver el casting, a ver cómo canta Dale El coro Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Oye Y yo quiero que me den una oportunidad para estar en la COST, por favor. Sebastián Soto. Sebastián Soto, que estás del otro lado. Dame la oportunidad. Mi nombre es Pati Yaron, ¿ok? Me pueden seguir en todo el mundo. Sebastián Soto, quiero estar en la COST. Dale, no seas malo. Sebastián Soto, no seas malo y lleveme a la COST. Seba, llévame a Lacoste, porque si no te van a hacer Lacoste. ¿Te gustan los pelados? Me encantan los pelados. Seba Soto. Seba, ¿qué onda, guachiturro? Ponete media pila. La Pati ya no quiere ir a Lacoste, dale. Acá me la aguante, chicos. Vení que te voy a llevar con Seba Soto. Vení. Vamos a lo de Seba Soto. Hola, Tati, ¿cómo va? Vamos a lo de Seba Soto. Le quieren pedir. Escuchame, Seba es timidón, pero vos encaralo de Wang. Bueno, dale, listo. Esto es insólito, acá pasa cualquier y se mete al control. Seba, hay alguien que te busca. Perdón, 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 vení. Acá por lo general está sentado Seba Soto. Está corriendo. ¡Está! Perdón, está ahí, está ahí. Seba, vení, por favor. ¿Dónde está? Seba, ¿qué onda? No, por favor. Seba, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Mucho gusto. ¿Saron? Nada, venía directamente a declarar mi amor por vos. Es París Zavalli como habla así. Ahí está. Este, no, hace un montón de tiempo... Sacate el barbijo, Seba, sacate el barbijo. No, no puedo. No, que se lo ponga. Ay, no, pero ahora me puso nerviosa. Sí, pero mirá que bonito que sos. Igual te cuento que en todos lados se habla de vos. Ese nombre ya lo escuchaste ochenta mil veces. ¿Qué dice, dice, Seba? Comenta en los pasillos de la villa que el pibe cantina. Seba Soto. Seba, sos un grosso. ¿Me viste el pelo? No, pero me muero muerta. Me dijeron que tenés el pelo largo hasta la cintura. Bueno, sé que todo lo tiene largo. No, todo lo bien. Parece que no. El graf es qué pasa entre Seba Soto y Sharon. Bien. Chicos, bueno, tenía que venir. Tenía que venir a declarar mi amor porque así fue... ¿Qué te gusta de Seba Soto? La pelada. Estoy nervioso. Ay. No, por favor, nada. Buen capricho. Seba que soy rubia. Pero gracias por esta oportunidad le dije. Por favor, déjame a venir a hablar con Seba. Para que venga a la costa. ¿Sale tu número, Seba? Sí. Yo soy... No, pero ahora, ahora. ¿Sale? ¿Vos no te contactás con Cherry? ¿Y cómo sabe él? Porque sabe todo de vos. Y me llamo Karen Emelice Duponte. García de casa. ¿Qué tema le cantarías a Seba Soto? Ay, no. Me canto. Eh... ¿El guardaespaldas? A ver. Ay, estoy muy nerviosa. Eso produce eso. Él también. Me jura. Y... Me falta la... Yo estoy... Ay, no, no. Te voy a vivir en el... Ay, no, no, no. Ay, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Y... A coro, a coro. No, no, a cantar no. ¡Temiendo, Che! ¡Vamos, Soto! ¡Dorme afuera! ¡Le veo futuro! ¿Se va el guardaespaldas de Yaron en el grafo? ¡Vamos, chicos! ¡Arriba la espalda! ¡Me encantó! ¡Gracias por esta oportunidad! ¡Sos con un grosor! ¡Guarda y silencio! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Che! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¡Los luchadores que no quedaron! Perdón, perdón. Yaron, te voy a ofrecer algo. ¿Querés quedarte haciendo el control al lado de Sebas Soto? ¡Sí! ¡Ay, chicos, es muy fuerte! ¡Vení! No, pero vení. El sueño cumplido de Yaron, ¿eh? ¡Atención! Vamos a cumplir un sueño, es tu sueño. ¡No, no, por favor, chicos! Cerco equipo de Sebas Soto. ¡A un lado! ¡Sí! Perdón, ¿cerraron con llave? ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, vení! Quiero entrar al control para hablar con el director. No, no, quiero entrar. Es como el baño. Abrime. Dale, que la cámara aprece. Vamos a que... ¡Vamos a la promo, sí! Ah, perfecto. No, le vi unos dotes de producción a Yaron. Y me gustaría... ¡Ay, Yaron! Este es tu lugar. Sentate, sentate. Sentate, Seba. Para el cine. Sentate. Ah, entonces vos con la... Vos te vas... Sentate al lado, al lado de Seba. ¿Cómo? Ya está dando órdenes. Un vasito de agua, un champagne, algo así. Puede ser un heladito. Tráiganle un champagne y un vasito de agua a Yaron. Fuerte. Ya empezamos dando órdenes, mi amor. No nos engañemos. Sebas Soto va a hacer todo el control con Yaron acá. ¿Bien? ¡Qué genial! Estoy tan feliz, chicos. Gracias. ¿Cómo es tu Instagram, Yaron? Patillaron todas mis redes. TikTok, Instagram, Facebook. Todo, todo, todo. Twitter. Patillaron. ¿O qué? Lo tenés ahí. Arroba soy Sebas Soto. Arroba. Ah, sigan por favor a Sebas. Sigan a Sebas Soto, por favor. Arroba soy Sebas Soto. Llegó el vaso para Yaron, ¿no? Esto es una velocidad. Chico, más rápido que acá, ¿eh? Chicos, qué genial. Listo, Yaron. Te quedás acá. Perfecto. Cumpliendo sueños. Votame, Mareja, quedate. Cumpliendo sueños. Qué lindo, Nico. Tenemos Wi-Fi cumple sueños. Perdón. Llegaron imágenes. Peluca. No, esto es muy fuerte. ¿Lo veo? ¿Qué es esto? Peluca. No, no, no. Miren esto. Vendí al chivo. Aparece el abajo. ¿Evento del 100% lucha? Lucha libre. La leyenda sigue. Club Hernández y la cara de Peluca. ¿Qué es esto? Miren. No, no. No, esto es espectacular. No sabía. No, no puedo creer. No, no puedo creer. Señoras y señores. Los luchadores que no quedaron en 100% lucha. Pero hay pocos. ¿Dónde están? Uy, chicos, perdón. Hay mucho acá, eh. Pero perdón. Pero ¿por qué están todos tan divididos? No entiendo. Pero vengan todos. ¿Qué hacen? Uno cada punta, muchachos. Vengan para acá. Vengan, por favor. Están lejos, están. Perdón, porque allá veo... Che, pero allá hay algo medio raro, eh. Perdón. ¿Usted es...? Abu Dhabá. ¿Es un luchador o pasabas por acá por Cabrera? Soy un luchador. ¿Y cómo te llamás? Abu Dhabá. ¿Y qué hace? ¿Cuál es tu poder? Mi poder es mover cosas sin que vos lo veas. ¿Cómo viste? ¿Lo viste? No. Y bueno... Perdón, perdón. Perdón. Muchachos, vengan todos. Júntense todos acá. ¿Por qué hay uno cada punta? ¿A quién se le ocurrió eso? Perdón. Hay alguien que está camuflado ahí, eh. No se lo ve. No, no, no lo ve ni el camarógrafo, claro. No lo veía. Perdón. ¿Qué es esto? No, no, no. No, 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 pero... ¿Pero qué es eso? La bola de bowling. ¿Cómo una bola de bowling? Sí, es lo único redondo que hay. ¿Y cuál es tu poder? Derribar cámaras. No, 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 con Mareja no, 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 con la cámara no, 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 no. Chicos, ¿y esto? 100% lucha. Me pegó una patada. Pará, ¿qué haces? Está loco. Perdón, vos qué luchador sos. ¡Guardá! ¿Qué luchador sos? Lo que sí, un árbol, boludo. ¿Qué sos, un árbol? Parte de árbol, sí, parte de árbol. ¿Y cómo es tu nombre? Gerardo, de... No, 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 pero es el nombre del luchador. Ramatex. Ramatex es mi nombre. A mí me dicen que es Árbol, man. No, Ramatex. Es Ramatex, dicen que... Ramatex. Hay preparada una canción que va con Árbol, man. Árbol, man, Ramatex. ¿La arregló, la arregló? O sea, sos Árbol, man. Árbol, man, sí. ¿Cuál es tu poder? Mi poder es estar clavado. ¿Y cómo haces para ganarle la pelea? Ah, vos te... Estás así como que pasás esa persona y cuando pasás ahí... Y yo te... A ver, por ejemplo, no sé, yo vengo caminando por acá. No, es un árbol. Guarda, Nico. Pasás caminando, vos. ¡No! Eso es. Lo metí de acá, vamos, sí. Perdón, ¿y esto? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué personajes? ¿Qué personajes? A este creo que lo voy a cagar a palo. ¡No! ¿Qué personaje, qué luchador sos? ¿Qué personaje, qué luchador sos? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama Trini este personaje? ¿Me podés explicar vos? ¿Cómo se llama? El loro, el loro. El loro luchador. ¿Cómo se llama? El loro. ¿Y cuál es tu poder? ¿Y cuál es tu poder? ¿Cómo? Repite todo como un loro, ¿está bien? Gracias, Guido. Perdón, ¿y aquello? No entiendo por qué están acá y no están adentro. ¿Por qué no están adentro? Yo te voy a explicar. Hay un señor que se llama Leo Montero. ¿Qué es Leo Montero? Los D de plata. ¿Cómo que Leo Montero? No, pero si... ¿Cómo que está buscando a Leo Montero, no? Está buscando, sí, porque lo debe de un par de bolos. Quisimos y su caso pagaron y dijeron que la lista está acá dentro. ¿Leo Montero? Sí, dale. Perdón, ¿y esto qué es? Desagradable. ¿Qué es esto? ¿Qué es Gatúbela? ¿Qué luchador sos? Paunus. ¿Qué luchador sos? No responden, no entiendo. No, no, pará, 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 pará. ¿Y vos, esto qué es? Es Calwet, el espantapájaro. ¿Eh? El espantapájaro. ¿Cuál es tu poder? ¡Eh! ¡Uh! Joder, ¿y esto? Perdón. No, 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 pero... ¿Es la fiesta de fin de año de Wi-Fi? No, no, hoy no es. No, todo lo haces con la radio, te vas afuera, todo. ¿Qué vino a reprocharme a mí? ¿Pero qué personaje sos de Titán? ¿La bruja de Narnia? ¿La bruja de Narnia? ¿Quién es la bruja de Narnia? Espera, todo lo que quieras lo cumple. ¿El hombre gato está? ¿El hombre gato es el... Tiene canción y todo. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¿Es quién es? ¿Es el auto de Sebas Otto? No, no, no. Es el auto de Hernán Kuehler. ¿Qué es el auto de Hernán Kuehler? ¿Cómo le vas? ¿De quién es este auto? ¿De quién es este auto? ¡Hombre gato es el... Decime que tenés la repetición, por favor! ¡Hombre gato es el... ¡Yo soy el hombre gato! ¡Tiene un toque posta, eh! ¡Pero si sos el hombre gato! ¡Ah, me duele a perder! Perdón, ¿qué le pasa a Arbolman? ¡Ah, me duele a perder! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa como de esa porfa? ¿Está bien, hombre gato? ¡Venga, entremos por favor! ¡Entremos por favor! ¿Está bien gato? ¡Pero por favor! Vamos adentro No sé de quién es el auto ese todavía Porque te va a matar Señoras y señores Atención Sí Ah, pero ¿qué lo dejan? ¿Entraron el cámara último, chicos? Me dejaron al fondo el cámara Entraron todos menos el cámara Te dejaron al fondo Y bueno, está bien, te tienen ganas de pelearse Esto es insólito Bien, señoras y señores Perdón ¿Qué pasó? ¿Están terminando de desenredar los cables? ¿Estamos? Bien Perdón, voy a pasar acá porque creo que hay alguien escondido Ah, estamos bien ¿Está Sharon acá? ¿Cómo viene todo, Sharon? Chila todo De acá no me voy más, eh Me quedo, mira ¿Qué está tratando Sebas Soto? Ay, es un amor La verdad que tengo que ir Tenemos una muy buena relación Ah, bueno Perdón, chicos, no me di cuenta Está escondido la bola de bowling ¿Qué haces acá? Camuflado No, estás mirando el programa Adentro Tengo entendido Tengo entendido que Tienen ¿Qué pasa? ¿Está el árbol allá? ¿Qué hace el árbol allá? ¿Qué hace el árbol allá? El árbol, chicos El árbol tiene que venir adentro Arbol man Ahí está Árbol man Árbol man Adentro Árbol man Árbol man Hay que regarlo No escucho ¿Qué le dice árbol, man? Aparte te dan plato de día Pagás cuatro horas y media Que no es nada Y te dan un vaso de gaseosa Arreglando una cena, árbol man Vamos adentro, árbol man Vamos adentro Por favor Señoras y señores Tengo entendido, Seba Que todos estos muchachos Te pasaron una música Con una presentación Cada uno tiene su presentación Tiene su tema O sea, como un luchador Claro, porque son luchadores Que no quedaron Ellos son luchadores Que se presentaron Pero no quedaron Dentro del casting original Ok, entonces Atención Vamos a ver Porque cada uno Sí ¿Pelear? Una demostración Perfecto Atención Nos vamos metiendo acá Porque llegan los luchadores No, no, pero muchachos Afuera ustedes de cámara Afuera de cámara los luchadores Claro, tienen que estar todos Afuera de cámara Tienen que entrar Con la presentación Afuera, afuera de cámara Afuera de cámara Salgan, 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 salgan No tienen que entrar Por eso no quedaron, Nico Claro Por eso no quedaron Porque no entendieron la consigna Y está, está complicado Señoras y señores Van a ir ingresando de a uno Hay una presentación Se van a ir metiendo Y van a venir al ring A demostrar lo que saben hacer Son los luchadores Que no quedaron en 100% lucha Bien Señoras y señores ¿A quién tenés primero? Porque te pasaron a vos Una presentación Tengo una presentación acá Perfecto Vamos con el primero Vamos con ese Sí Perfecto, Nico Señoras y señores Atención Cuando quieras Ah, perfecto ¿Qué? Lo estaba esperando No sé Pensé que iba a venir algo Estaba oxigenando De chico soñaba con estar En un programa de televisión Nico Pero no en este Le dicen cinturón negro ¿Por qué? Ya entregó el marrón Con nosotros La bola de bowling Por favor La bola de bowling Perdón No, no Bola, bola, bola La bola de bowling Al ring Perfecto Cómo se camufla la bola Miren cómo se camufla Miren cómo se camufla La bola de bowling No se ve toda la sombra Dado de la general Señoras y señores La bola de bowling Va a pelear ¿Con quién? Contra el hombre gato Y la presentación del hombre gato Es la siguiente Le dicen foto carnet Se entrega en cinco minutos Nos representó en un reality en México Y se volvió en primera ronda Como Bielsa en el mundial 2002 Le dicen lápiz hueco No tiene ninguna mina, Nico ¡El hombre gato! ¡Vamos! Y va con tape el hombre gato Miren, miren Este es su principal poder Dar una vuelta y golpearse con un bowshot Este es su principal poder El del hombre gato Miren A ver Miren Golpear guardabarros de autos ¡Qué talento! Perdón A ver la música Y cómo la baila Hombre gato por ahí Hombre gato por ahí Que robaron todo Uy Dios Si lo ve Pamela lo echa El traje venía sin bulto Van a luchar el hombre gato Y la bola de bowling Van a luchar Perdón, ¿qué es esto? Raúl Está mal escrito Raúl Aparte pasa por atrás Es por adelante Es por adelante No por atrás Es por adelante Raúl 1 Bien ¿Quién escribió eso? Todavía no nos dio inicio ¿Qué pasa? Vale todo Vale todo Opa Señoras y señores Guarda que va a tirar el coso Hombre gato El ring Hay un Un minuto De lucha Ya Ya Mirá lo que es esta pelea El hombre gato con la bola de bowling Eso es su poder Guarda Guarda Se le sale la peluca La bola de bowling Lo llevó para el lado Donde no están No se puede levantar la bola de bowling Está complicado Hizo su arma mortal El hombre gato Le derro a Bull 1 2 3 4 5 6 7 8 Uy Lo rompo Uy Perdón Perdón Afuera Afuera Porque se salió el ring Se rompió el ring Se rompió el ring Chico por favor Descalificados los dos Descalificados los dos Está agotada la bola Perdón ¿Qué le pasó al hombre gato? ¿Qué le pasó al hombre gato? ¿Qué le pasó al hombre gato? Quedó 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 Vamos a levantar acá Perdón Gracias chicas por acomodar el ring Se le salió uno de los agujeros al bowling Uno de los agujeros a la bola de bowling Rompieron todo Ahí está Señoras y señores la próxima lucha va a ser entre el árbol y el mesías Pero antes vamos a ver un video de Lara Es el mesías ¿no? ¿Cómo se llama? Atención A ver Vamos con mi primer video mientras se preparan los luchadores Hay gente que muestra en las redes sociales Art Attack ¿Viste? Diseños, creaciones que parecen ser muy fácil Si esto fuera tan fácil yo mañana tengo mi casa propia Mirá A ver A ver, a ver, a ver Primer video de Lara, Nico Mirá ¿Qué es lo que se hace con la manita? Tipo con cajón de verdura No sé qué es eso Pum, maderita Lo lija Le pones el techo Una pavada En dos minutos lo haces Le pones un barniz Una canasta ahí con un jamón cruz Que es un salchichón Le haces la instalación eléctrica Le pones un palo que no sé para qué sirve Le tirás un vestido de novia que parece una cortina Mirá qué lindo que va a quedar ¿No lo podés creer? Ahí está Después de seis años Terminaste la casita Tremendo Pero te cagás de frío, claro A ver el próximo ¿Quién pudiera? Vamos con el segundo video Viste que vos vas al médico Y mientras estás en la sala de espera Te preguntás ¿Qué está haciendo el doctor Si no está atendiendo a nadie? Bueno, acá te traigo la respuesta Es verdad Siempre me pregunto lo mismo Es verdad Tipo doctor milagro Ahí va, atención Son más pacheros ¿Está bailando? ¿Qué otra cosa? El perno que se te sale No, si vos estás en la sala de espera Y ves este TikTok Tenés que entrar y caerlo a palo Entrás con un pierro, olvidate Mucho challenge Estamos lidiando Parece el consultorio de Bationi Mirá Ya se le caen ahora Ah, pero bailan bien aparte Ha ajustado el pantalón, eh Sí, sí ¿De qué se ríe? ¿Atendé? Después pagás y te atienden, ¿viste? Perdón, Lala Acabo de ver algo Decime, ¿qué dijiste? Moda, tendencia Hay que parar un poco con la moda Porque ya, cualquier cosa esto No, como cualquier cosa Son las sandalias que vienen ahora No, ahí se me bajó esta Son así Son así Las podés usar con jean Y las levantás Para que se vea bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí ¿Qué dice? ¿Qué? Perdón, esto es para... No, no, pero préstame eso ¿Me prestás el cable? ¡Oh! ¿Qué vas a hacer, Nico? ¡Ahí va! ¡Ela, el la! ¡Ponele, ponele! ¡Esteñoroso, Nico! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Entró, entró! ¡Bien, bien! No sé el programa así Vamos, yo creo que estamos Para desfilar juntos ¿Qué gusta o quieto? No sé si es tan estético como Camino Estaba un poquito pesado Pero de paso es ese ejercicio, ¿entendés? Mirá, vamos para allá Va ¡Ela, el la! ¡Ah, bueno! La nueva moda Bosa, moda, tendencia 2021 Bien, presentá el último video, Lara Vamos con el último video Este me lo cambió Sebasoto Pero es que no me lo acuerdo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, se me fue! Sebasoto, ¿cuál es el video? Pará que no me lo puedo sacar Pará que ya estamos en una ¿Qué pasó, Lara? Es la producción de fotos ¿Qué pasó? ¡Ah, listo! Ya me acordé Porque lo cambiamos a último momento Perdón, ¿me estás puteando? No entiendo Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a ser ni vos Desenredar eso Pero si está desenredado ¡No! Mirá la maraña que hiciste ahí No está desenredado ¡No, no, no! Es que puede, puede Tendencia Vamos ahora sí Con el último video Viste que se usa mucho Hacer un festejo Cuando llegás a cierta cantidad De seguidores Te traje una persona Que hizo un video Cuando festejó Su millón de seguidores Y me parece un tanto especial Quiero que lo mires Y que me digas Si vos lo harías A ver Mirá, mirá, mirá Facultad de Derecho, ¿eh? Empezás a tirar la vengala Que te sobró De la cancha del Mirante Brown La de Toshibi Corré, te fumás el humo Parece el ocho, ¿eh? Mirá Cosas raras Cosas raras Que se ven en las redes Tremendo, tremendo Bien, atención ¿Quién viene? Se viene la pelea del año Sí El hombre árbol Con el Mesías Se está preparando El hombre árbol Ya lo veo Presentemos, por favor Primero al hombre árbol Para que entre al ring Claro que sí Nico, es un árbol Pero los sábados a la noche Parece un palo borracho Le dicen antibiótico Se toma cada ocho horas Colecciona cosas de los ochenta Pero por su edad Debería coleccionar De los años sesenta Debe actualmente 314 pesos A la asociación de actores Y es real Con nosotros El hombre árbol Perdón Entra el hombre árbol Él tiene un cuello ortopédico No puedo Uy, no pasa Uy Es una lechuga A ver el tema Del hombre árbol A ver el tema Del hombre árbol No baila No baila No baila No baila No baila ¿Hay letra en el tema? Baila como un muñeco De lavadero Señores, señores El hombre árbol El hombre árbol Va a pelear Contra el Mesías Nico Viene cuando puede Como el tren roca Le dicen Escalera al cielo Tiene una baranda infinita Con nosotros El Mesías Pero Pero entre Mesías al rey Escalá Perdón ¿Su poder Mesías cuál era? Mover cosas A ver, bueno Por ejemplo Tiene las pantuflas de un telón Perdón Perdón Por ejemplo Las pantuflas de un telón No son las pantuflas De un hotel alojamiento ¡Sate el faraón! No No Por ejemplo Voy a dejar la pelota acá Y quiero que el Mesías La mueva con la mente ¿Está listo Mesías? Esto es increíble Sí Tres Dos Silencio del estudio Se tiene que concentrar el Mesías Y no, no funciona Tres Dos Uno Ya Sí Lo viste No ¿Cómo que no? ¿No se movió? ¿Cómo que no? A ver, pará Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Tres Dos Uno Ya Increíble ¿No se movió? Sí, se movió ¿Eh? Yo vi que se movió ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Bueno, igual Perdón Igual Igual en este momento Acá se acaba la verdad Si el tipo no tiene poder Lo van a cagar a trompada Atención Y el Ah, perdón Y el Le hago una pregunta Hombre, árbol Perdón, Mesías ¿Se puede correr un poco? No, es dos Round tres Pero es el dos Es el dos No lo hizo Hace ¿Qué dice? Round dos Nico Está mal escrito Nico Kiatto .com.ar No es mi página esa Bueno, pase, pase Perdón Perdón Voy a hablar Voy a hablar con el hombre árbol En secreto Para que no escuche Su próximo rival Bien Usted su poder Era quedarse quieto Y si alguien pasa Le pega, ¿no? Y si no pasa nadie ¿Eh? No, no, no Está bien, está bien El tema es que hay que ver Si el Mesías pasa Porque el Mesías va a querer Está muy contenta Pampita Es lo que hicieron con sus plantas ¡No! 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 Vos quedé tranquilo Que el árbol Siempre está preparado El hombre ¡Ah! ¡Epa! Mesías, por favor Pasa al cuadrilátero ¡No! 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 Es la final de la Champions Esta Bien Señoras y señores Sí El Mesías Sí Y el hombre árbol Tiene zapa con abrojo el árbol Un minuto De lucha No sé qué va a pasar de esto Arbolman usa zapatillas con abrojo ¡No se puede creer! ¡Hijo de puta! ¡Mir ocho años! ¡Cómo! ¡Sabe a todos los cordones! ¡Mirate a uno! ¡Nico también tiene abrojo! ¡Y se está riendo! ¡Vos también tenés abrojo! Pero tengo cordones también No se puede creer ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¿Está listo el árbol? ¡No se puede creer! Está muy serio el Mesías Ojo que Ojo que el tipo mueve cosas Perdón ¿Puedo hacer una prueba más? Porque no entendí A ver Voy a dejar esta agua acá Mirá De hecho Mirá lo que voy a hacer ¿Queda? Mirá Está difícil, eh Minuto para ganar ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí se movió Se lo movió, eh Quiero que el agua Pase de este lado Lo estuve moviendo recién Lo estuve moviendo recién ¿Por eso no lo podía parar? Y sí Atención Tres, dos, uno La pelea del año Sí Ya Ah, claro Si el Mesías no pasa El árbol no le pega Pero el Mesías está intentando El Mesías está intentando hacer mover algo El Mesías es pacifista Perdón, ya no me viene el cabrón Perdón, por algo yo le pregunté al árbol Porque me veía venir esto ¡Vamos, árbol! ¡Vamos, árbol! Vamos, árbol Pero el árbol no está intentando ¡Vamos, árbol! ¡Vamos, árbol! ¿Hace cuánto no lo riegan? ¡La mejor no se riegan, árbol! El Mesías se va a agarcar, eh, si sigue así ¡Hay algo, eh! ¡Hay algo! ¿Lo mueve el árbol? No, me veas que No, no ¡Uh! ¡El árbol se está empezando a mover! ¡Se cae! ¡Se cae! ¿Se cae el árbol? ¿Se cae el árbol? ¡Uy, se acerca! ¡Se acerca! ¡Lo ganó el árbol! ¡Vamos, árbol! ¡Vamos, árbol! ¡Vamos, árbol! ¡Atención! ¡Vamos, árbol! ¡Se viene la pelea del espantapájaro con el loro! ¡Oh! Pero el boludo es el loro, no me lo haces repetir, chicos ¡Tradible! Y los videos de Mika ¡Corte! Y la gran pelea final El hombre del oro versus el espantapájaro ¡Guau! Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!